¿Puedes prestarme un bolígrafo? Quedemos en el café del centro esta tarde. No pude dormir bien anoche. ¿Podrías ayudarme a encontrar mis llaves? La hermana de Mary estudiará en el extranjero el año que viene. ¿A qué hora tomaron el autobús a la ciudad? Ella va al gimnasio después del trabajo para hacer ejercicio. Tengo una reunión importante mañana por la mañana. Ella está actualizando sus perfiles de redes sociales para compartir las fotos de sus últimos viajes. Los compañeros de trabajo de Roberto organizaron una fiesta de despedida. El pronóstico del tiempo dijo que llovería esa noche. Quedamos con un amigo para ver una película anoche. ¿Puedes ayudarme a llevar estas cajas? Fui a la biblioteca para devolver unos libros. ¿Puedes comprar un poco de leche de camino a casa después del trabajo? ¿Puedes comprar un poco de leche de camino a casa después del trabajo? Vamos a hacer una barbacoa en nuestro patio trasero este fin de semana. Los invitados a la fiesta de cumpleaños de Marta llegarán en una hora. Ella fue a la consulta del médico para un chequeo esta mañana. Planeemos un viaje a la playa el próximo fin de semana. Necesito encontrar un regalo para el cumpleaños de mi hermana. El amigo de mi primo trabaja como chefe en un restaurante famoso. Voy al banco a depositar algo de dinero en mi cuenta. Vamos a quedar con nuestros padres para cenar en su restaurante favorito esta noche. Ella va a hacer trabajo voluntario en el refugio de animales local este sábado por la mañana. La película que vimos en el cine anoche fue muy emocionante. Él fue al museo de arte para ver la nueva exposición esta tarde. Tuvimos una venta de garaje el sábado pasado para vender algunas prendas de vestir y muebles antiguos. Después del trabajo, solía dar un paseo por el parque para relajarme. Los niños del vecindario están jugando fútbol en el parque. Ella toma una clase de yoga después del trabajo. Vamos a asistir a un concierto en el centro mañana por la noche. Él practicó el piano para su próximo recital. Su equipo de fútbol está entrenando para el partido de mañana. Fui al mercado a comprar frutas y verduras frescas. Redecoraron su sala de estar el fin de semana pasado. Ella organizó una cena para sus colegas anoche. Los estudiantes universitarios prepararon una protesta ambiental. Estudiantes universitarios prepararon un café diferente. Fue con mi amigo para tomar café en nuestra cafetería favorita. Este fin de semana visitamos a unos amigos que viven fuera de la ciudad Planearon un picnic en el campo el domingo pasado Los amigos de mi hermana están planeando un viaje a la playa Mañana por la mañana irán de excursión a las montañas Esta noche ella va a estudiar para su examen en la biblioteca ¿Quieres ir de compras juntos? ¿Quieres ir de compras juntos para comprar alimentos este fin de semana? Él cocinó la cena para su familia anoche El jefe del departamento dio una conferencia sobre liderazgo ayer Fuimos a un partido de béisbol el sábado pasado por la tarde Él va a sacar a pasear a su perro en el parque esta noche Vamos a un evento de cata de vinos este viernes por la noche La pareja de mi mejor amigo está planeando su boda para el próximo verano Asistieron a una reunión de intercambio de idiomas ayer por la noche Ella comenzó un nuevo trabajo en la sede de la empresa la semana pasada Él está compartiendo fotos de sus vacaciones en Instagram para documentar su viaje El gato de mi abuela siempre se esconde debajo del sofá Mañana, ella va a tomar un brunch con su familia Asistí a un taller de meditación mindfulness el fin de semana pasado Van a hacer un viaje de camping a las montañas el mes que viene El restaurante de la esquina ofreció una promoción especial la semana pasada Mañana por la tarde irán a la playa a hacer surf Organicé un grupo de estudio para nuestro próximo examen Ella impartió una clase de cocina en el centro comunitario Se unió a un club de lectura para conocer gente nueva Hice trabajo voluntario en el refugio de animales el sábado pasado por la mañana Planearon una escapada de fin de semana al campo Asistió a un seminario web sobre planificación financiera ayer por la tarde Los amigos de mi abuelos fueron a hacer yoga juntos ayer por la tarde Fuimos a un espectáculo de comedia en el teatro local el viernes pasado por la noche Aprendió a tocar la guitarra en su tiempo libre Mañana por la noche se encontrará con sus amigos para cenar en un restaurante nuevo Los estudiantes de la clase de inglés tienen un examen hoy Estamos planeando un viaje por carretera Aprendió a través del país el próximo verano Mi amigo va a adoptar un perro rescatado del refugio este fin de semana Ella practicó su presentación para la conferencia de la próxima semana La comerciación de los perros tiene un negocio sobre comida de gato La tienda de mascotas de la esquina tiene una oferta en comida para gatos Está aprendiendo a hablar italiano online con una aplicación de idiomas Mañana por la mañana llevará su coche al mecánico para que lo reparen Tomé un taller de fotografía para mejorar mis habilidades La hija de mi profesora estudió medicina en la universidad Hicieron trabajo voluntario en un evento benéfico local el sábado pasado Ella horneó unas galletas para sus compañeros de trabajo como un gesto de agradecimiento El perro del vecino ha estado ladrando toda la noche Ella asistió a un seminario web sobre habilidades de gestión del tiempo El jueves pasado fue a un evento de catá de vinos con compañeros de trabajo El fin de semana pasado organizamos una noche de juegos en nuestra casa El árbol del jardín necesitaba ser podado antes de que llegara el invierno Mañana por la mañana saldrá a correr al parque Me reuní con mi compañero de intercambio de idiomas Para practicar español El viernes pasado planearon una noche de cine con amigos El jardín de mi abuelo está lleno de flores en primavera Tomó una clase de baile para aprender salsa Él está preparado para una entrevista de trabajo la próxima semana Fui a un mercado de agricultores a comprar productos orgánicos El vecino del segundo piso organizó un mercado de segunda mano El vecino del segundo piso organizó un mercado de segunda mano El vecino del segundo piso organizó un mercado de segunda mano Me reuní con un grupo de amigos para un picnic en el parque Mañana ella va a tener una videollamada con sus abuelos Fui a la apertura de una exposición de fotografía esta noche Estoy considerando cambiar de trabajo La esposa de mi colega espera su primer hijo el próximo mes La biblioteca local organizó un evento de firma de libros con un autor famoso La biblioteca local organizó un evento de fotografía esta noche La biblioteca local organizó un evento de firma de libros con un autor La biblioteca local organizó un evento de firma de libros con un autor Gracias por ver el video.